La conductora y periodista Alata Sarmiento dejó hace una semana el programa de televisión ventaneando, lo cual causó una ola de especulaciones y rumores sobre su partida. Aunque Atala confirmó que dejaba ventaneando por desacuerdos con Pati y Chapoy, los conductores del programa no han hecho declaración alguna. Asimismo, se rumoró con bastante fuerza que Atala estaba en pláticas con algún productor de Televisa para tener un programa propio y comenzar a trabajar para la televisora. Atala también desmintió este rumor, pero no esclareció qué hará ahora que está fuera de ventaneando. Sus fanáticos y seguidores han estado preguntando en las redes sociales del programa por qué Atala está fuera, si hay alguna declaración por parte de ellos o que den una explicación de por qué la conductora ya no está. En días pasados, Daniel Bisogno pareció dar una respuesta a los seguidores a través de una transmisión de Facebook Live, en la que se escucha con claridad que alguien le pregunta sobre la salida de Atala. El conductor parece responder sobre el tema, sin embargo, su contestación tampoco fue del todo clara. Cuando el seguidor le pregunta, Daniel le responde, cerrar comillas tiempo al tiempo, lo cual deja claro que el conductor no entró en detalles sobre este acontecimiento que tiene a todos los seguidores de Atala consternados. Sobre los rumores que se desataron sobre si Atala dejará la televisora, ella misma confirmó que su partida de ventaneando no puso en riesgo su permanencia en televisión azteca, también aclaró que están en excelentes términos.